Ya son, no estoy seguro, ya son facaturas, y ahora nos lanzamos el promedio, ahora nos lanzamos el siguiente, y así en el siguiente día en adelante nos sigue lanzando, ahora con nosotros llenando la facaturas. Nosotros buscamos una combinación, nosotros buscamos un joven con tres sangros nuevos en el partido, y nosotros buscamos una de más experiencia, cupo 13, experiencia y conocimiento. Nosotros buscamos una candidata con un potencial, el joven que viaja, no está comenzando con una carrera, no está comenzando con una familia, no está construyendo casa, antes de que no está en un buen tiempo. La mayoría dice, mi hijo es siguiente elección, mi hijo es siguiente elección. Sino que ahora los papeles, ya acaba más grande, y te dicen, no, la mayoría está en el lugar de mi vida, ahora que no está en un momento para la política. Es un balance en nuestra busca, en el final del día, vamos a ser una persona que tiene corazón para Aruba, vamos a ser una persona honesta, una persona que trabaja duro, y seis de las cualidades principales para la lista de nuestros prestigiosos partidos. Yo soy de la cuenta, en el año 20, 40 años, me he pasado en el maquillaje y mi hijo, pero falta poco y otra cosa de la vida. Y aquí va a ser una persona que tiene un cambio necesario en Aruba, de educación con vida en el Bfield y también de problemas sociales con nosotros. A mí me trago muchas cosas al día, tengo problemas, no problemas de muchos, pero problemas de mucha gente grandes, pobreza, no sé, voy a tener problemas en Aruba. esta famita normal no es un gran staff grande pero si te donas la posición para cambiar la cosa la idea es que me metí a esta cana para gritar la banda a lo mejor posible un partido partido fuerte en la obidiana y el ácido se va a provar mi saco no está bastante fácil el problema de la ruta no está chiquito pero mi saco de solución práctico y me dijeron que nuestra familia nuestra sondia flanía, lo que debemos ejecutar lo que debemos ejecutar, lo que debemos ejecutar es un partido me gusta la campanita intensiva que tenga un poco tiempo de un poco corto tiempo y me da querer este es un partido la campanita